¡Vamos, vamos, vamos! ¡Compitamos! Que la roca mágica hay que encontrar ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! No habrá problema para ganar Solo la jungla hay que cruzar Y nuestro equipo es sensacional En un chasquido podremos llegar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Compitamos! Que la roca mágica hay que encontrar Será sencillo poder ganar Solo el desierto hay que cruzar Y nuestro equipo es fenomenal No hay quien supere nuestra habilidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Compitamos! Que la roca mágica hay que encontrar Somos valientes, tenemos fuerza Pero en la oreja ya siento arena Siempre logramos lo que creemos Ya siento moho entre los dedos ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya!